Como se va, y me dijo, ah, yo le dije, ya van a ser mis 17, ay, te vamos a hacer esto, que te vamos a hacer lo otro, que te lo vamos a celebrar, y así bien bonito, y vas a invitar a tus amigos, y un montón de cosas me empezó a decir, y yo me emocioné tanto, yo le dije, ay, y le dije a mi mamá, fíjese que Miguel me dijo esto, y lo otro, y ella me dijo, ah, está bueno, si te lo vas a hacer, está bueno. Llegó el día, ni se apareció. Ni siquiera el espíritu, ¿no? Ni siquiera porque, ya le doy, amor, no, Miguel, no te, sabés, no lo que dijo, ah, vos que le creíste, viejo, por eso yo no confío ahorita, ¿qué? Por eso, no, Miguel, yo por eso no muestro emociones, porque ya me engañó la risa. O sea, que vos te podés emocionar ahorita, y después a la mera hora, ni madre. Sí, por eso, yo no me emociono, o sea, me estaba preguntando, y me quería así como que, no, porque yo sé que es mentira, o no sé, porque lo mismo me hice en los 17. Por eso no, no, no confío. Pero ahorita lo estaba haciendo cuatro meses antes. Ay, cuando usted me dio los 17, faltaba todavía, como tres meses faltaba. Sí, como tres meses, porque mencionó esa palabra aquí. Ya vio, ya vio, faltaban tres meses. Sí, faltaban tres meses. Vaya, pero ahorita, ahorita, ahorita sí, ahorita sí. A ver, Miguel. No, pero si estás en el canal todavía, sí. Yo estaba en el canal todavía cuando pasó mi cumpleaños. Sí. Sí, porque yo en diciembre ya no fui a trabajar. A ver, ¿por qué no fuiste? Huevona. No, no, no me hagan hablar, Miguel. Así como dice, a ver, no, no, no me toques en mi boca, porque no, no me toques. No quiere que diga, mejor no diga nada. ¿Y yo qué? Vos dijiste, ya no quieren a trabajar, es esto vos. ¿Estás seguro? Sí, así dije. ¿Estás seguro que yo así dije? ¿Hablo? No. Vaya, pues no me haga hablar, pues. ¿Después se enoja? Después se enoja, no toque temas que no tenga que tocar. Ya aprendí a Belardo yo, ahora ya no me digo. ¿Y yo nunca te he ofendido? ¿Jamás te he ofendido, Cleide? No, no, no me he ofendido, pero... Por otras cosas, me salí de cara. Me salí. No, que yo me salí. Te saqué entonces. Sí, me salí. No, yo soy suadito. Soy suadito. Comprendeme, yo soy de setemecino. No, porque ahí a usted no... No, no digo nada. No, no es vuelta. Uuuuh, Miguel, ¿qué onda? No. ¿Esto es a mí lo mejor, eh? No, no río, amor. ¿Pero por qué te reís? No, porque yo sé las verdades. ¿Por qué fue eso? No. En primer lugar, solo fueron decisiones mías nomás. ¿Seguro? Seguro. Segundo lugar... No, hubo otra persona más en ese lío. ¿Y segundo lugar de cumpleaños? A mí se me fue la onda. No, eso no es que se le fue la onda. Usted se acordaba. ¿Sabe por qué? Porque mis amigos me felicitaron. Y me dijeron, mira, feliz cumpleaños en WhatsApp. Y así. Y usted también me dijo, mira, Macle, feliz cumpleaños. Y así. Vaya, desgracia. El último mensaje y desapareció. ¿Desde esa vez no te mandé mensaje? Va, pero te deseé feliz cumpleaños todavía. Buena onda que soy. Porque vio que mis amigos me empezaron a saludar. Le envidia, va. Le envidia, va. Bueno, no hay que creerle. Mira, doña Marisela. Doña Marisela se me cree, va, juma. Ahí está la brita en chula. Está durmiendo, ve. ¿Y sus cómflex de la nena? Ahí, ve, un poquito tiene ya. ¿Y cómo ha estado, comadre? Aquí, haciendo oficios. Siento el oficio. Es lo que le abunda a uno. Eso es lo único que le abunda a uno. Oiga, ahí ni oficios hace la lady. Eso, me quito las palabras de la boca. Yo no puedo dar cuenta de que no vivo con la Klee. Le voy a preguntar a tu mamá si es oficio. No, vieja. Bueno, no todos los días. Una vez cada uno con... ¿Se turné? Sí. No, pero no con mamá. ¿Con la Karen? Un día ella, un día yo, un día ella, un día yo. Por no hacerlo todo junto, porque todos los días me trae. ¿Y para si cierro? Disculpame, Klee, y te ofrecí de veras, pues ahorita me estoy recordando todo eso. ¿Ya vio? Sí, es cierto. Yo le dije que se le iba a celebrar. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Pero qué color de vestido te gustaría. Un azulito. ¿Quién va a ser tu champelán? Ah, Willy. Willy. Willy, yo soy mi champelán. Saga de los bonitos. Sí, pero no me voy a llorar. Yo te conozco, Willy. Yo te conozco, Willy. Yo te conozco, Willy. No, pero bien, primero Dios, primero Dios. Hoy sí, lo tengo pensado hacerlo. Así me dijo, primero Dios lo vamos a hacer. Váyale. Yo estaba feliz, le conté a mi mamá. Eso no me lo habías contado que le habías contado a tu mamá. Yo le dije a mi mamá. No, pero a eso no me lo habías contado a mí. No. Ah, no, porque después ya nunca volvemos a hablar. Después de los 17 a diciembre ya nunca volvemos a hablar. Hasta ahorita, después, ahorita que acabo de entrar al canal, volví a hablar con usted. Me miraba en la calle. ¡Hala, sí le hacía! ¡Por Dios, que así me hacía! ¡Cleidy, yo no te miraba en la calle a penarme! Yo lo miraba, yo a veces pasaba la moto y le quitaba. Pues ni balón le quitaba usted. Ni saludaba. Está bueno, así son los amigos como pagan, dicen yo. Y yo nunca fui madre a suele. Pero, ¿por qué iba a estar enojado con voces? Lo que no entiendo. ¿Por qué? Sí, yo. ¿Por qué te lo prohibían hablarme? Voy a tomar y quién me va a prohibir a mí. Va a que a mí nadie me puede prohibir hablarle a nadie. En principio, pues, si se lo creo, porque... ¡Sí! El cabezal era la que tenía, a Lesslie, y le decía esto, y tenía café. Ah, es cierto, es cierto. Ahí está, sí que está solo, sí va, porque no tiene compromiso de nadie. Ahorita, si Viz, que está solo, no está solo. A ver, va a sonar a ver si Dios sigue y sale. No, ahí no tengo nadie conmigo. Pero antes... Yo cuando yo lo voy a decir, cuando yo tenga a alguien, y en caso, no, bueno, con él ya está todo hecha para estrozo, va. Pero en caso yo vuelva a tener alguna otra novia, o tenga, o me enamore, sí lo voy a decir. Porque tampoco voy a tener una relación a escondidas muy feo. ¿Quién sabe? ¿A qué? Yo no nunca estaba. A escondidas. ¿Cómo es la canción a escondidas? Mire, fue, como fue, uno va a tener un amor a escondidas. Solo por mensajitos, menos de subir votos o algo así. Sí, porque ese es lo primero que pienso. No, pero póngale que yo voy a subir algo, o sea, obviamente... Sí, él tiene tanto pergueo, tal vez va a tener a alguien así, mirado con votos o algo así, ¿verdad? No, no, porque mira, pues no voy a, no voy a tener a mi novia ahorita y yo una vez la voy a presumir, no. Ni, te desconocerás. Ah, sí lo hubieras hecho cuando empezaste a conocer a otra persona, lo hubieras hecho callado, mira, yo te tuviera. No, después... Porque la verdad se sabe después. Por eso, no se puede, o sea, no se puede ocultar nada. Así como decía toda la persona que había regresado con él, ¿y dónde está que regresé con él? Ya todo el mundo supiera que había regresado con Miguel. Pero él ya no ha funcionado, ya no, ya no. Ya no. O él y la ubera han dicho en un video, sí, regresé con Miguel. Los dos habían hecho un video juntos, pero como no regresar... No, no hay nada, ya dijo. No hay nada. Ya no, ya no, o sea, con la relación con él ya no podría ser igual. Ya no. Ya no. Ya no, jamás. Ni con nadie, ya, una relación ya no. No sé, yo digo que me voy a quedar solo para toda la vida con Mara. Me voy a quedar solo. Bueno, a ver, te voy a llevar un día, Diosito le va a dedicar a esa persona solo su corazón, ¿verdad? Ojalá. Es que es bien, ¿no? Pues solo así, Eva. Me voy a quedar solo toda la vida. Me voy a quedar solo toda la vida. Solo así, Diosito. Me voy a quedar solo toda la vida. Ya es muy difícil que yo me enamore. Ah, no crea. Ya dicen que soy toipanzón, toipfeo, dicen las personas. ¿Por qué dicen que uno de hombre no siente igual que una mujer si siente más uno de hombre que una mujer, pienso yo? Mira, mira, si los dos están bien enamorados, los dos lo sienten. Y si una persona se enamoró en esa relación, uno o la otra persona lo siente demasiado. Sí o no. Sí, porque si ambos se quieren igual, sí. Lo van a sentir, se van a extrañar los dos juntos, pero si no se van a extrañar solo por compromiso lo dicen o solo porque les hace falta algo o algo así. O por interés, por eso le dicen a otras personas, decir que me extraño o algo así. Pero a mí nadie me extraña. Mira, porque nunca te contieron. ¿Quién solo su nena va? A mi Tully, sí. Ah, solo su nena si lo quiere. Ella no lo quiere, ella lo ama. Va, solo su Tully. Pero otras personas solo por interés lo extraña. Se ríe la Cleide, se burla de mí la Cleide. Ay, siempre disculpe, Dios mío. No, pero yo digo que ya no me vuelvo a enamorar nunca más. Mira, ¿qué es eso? Un gusano. Y es más grande, así, ¿ve? ¿Qué es esa chiquita, ve? La Tully así agarra la lombrices, ve. No, a mí me da miedo. No, yo digo que ya no me vuelvo a enamorar nunca más en la vida. Ay, eso lo digo, sabe. Está de temprano, Dios la tiene preparada. La mujer que va a hacer pecer para toda su vida, pues. Hasta la muerte, déjole ver. Sí, pero. Pero bueno, así que, ¿cómo se llama? Ahí sí de que uno que se enamore ya es muy difícil. Ya, no, ya, 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 ya no, ya. De aquí que me enamore creo que me voy a morir primero, yo digo yo. No, o sea, obviamente a mi hija, sí, pues yo voy a luchar por mi hija siempre toda la vida, va. Séntate, Clay. Voy a luchar por mi hija toda la vida, pero ya de aquí que diga yo, miren, amo a alguien o algo así, ¿ne? Quién sabe, Miguel, tal vez. Uno nunca sabe, vaya más de su hija, porque imagínense, a ver, esas dos personas jugaron con su, como se llama, su corazón, pues no se pudieron valorar, sino es lo que hacía con ellas, así, solo por lastimarme. A ver, sí, a ver, se enamoró de ellas, pero ellas no, al contrario, no la tenían por, no la tenían por otra cosa, no, solo por interés, ajá, ya que es así. Media vez, media vez a usted le están dando y las otras personas están joven, a huevo, que van a estar con la persona que le está dando y van a tener su novio, entiendo. Es cierto. Sí, porque, mire, el novio le puede, le puede hacer esto y lo otro, y el otro le da las cosas, le da dinero, le da esto, le da ropa, le da pulseras y un montón de cosas, así, y el otro porque su novio está joven. Es cierto, bueno, ya nos salimos de tema, la cosa es que le vamos a conservar a sus compañeros, a la Clay. Sí, él, también. Bueno, nos miramos.